Hola que tal amigos soy Jericos el Mago Venimos con el ultimo video del 2021 Las muertes mas tragica que nos dejo el 2021 Este 2021 ha sido un año dificil para todos Después de casi dos años viviendo en pandemia Hemos reflexionado sobre las situaciones Por la que actualmente estamos pasando Y sobre todo hemos comprendido la importancia De las personas que están a nuestro lado Sin embargo los que no están también son recordados Desde los que fueron cercanos a nosotros Hasta los que vimos partir a lo lejos Con una gran admiración A continuación te compartimos un listado De algunos de los artistas celebridades Que murieron en el 2021 Charlie Watts Desafortunadamente el legendario baterista De Rolling Stones falleció el 24 de agosto A los 80 años de edad Charlie pausó su participación En la gira de la agrupación Para someterse a una cirugía cardíaca Sin embargo no se confirmó Si esta fue la causa de su deceso Pero amigos y allegados mencionaron Que el baterista murió tranquilo Rodeado de su familia Joey Jordanson Una de las muertes que más dolió En el mundo de la música Fue la del ex baterista de Slipknot Joey Jordanson A los 46 años falleció el 26 de julio Mientras dormía Sin embargo su familia no dio más detalles De su partida Mientras cientos de artistas Lamentan la pérdida del músico Jordanson puso fin a su historia Pero comenzó un legado Al puro impacto del metal Larry King Larry King fue una leyenda En el campo de la comunicación Su programa Larry King Live Que condujo por más de 25 años Fue uno de los pilares En la programación de CNN Su estilo mordaz Y asertividad periodística Lo llevó a entrevistar A los personajes más importantes De la política Y el espectáculo Desafortunadamente King falleció el 23 de enero A los 87 años Dejando un hueco difícil de llenar Phil Spector Sin duda Fue uno de los mejores productores Musicales de la música O al menos Uno de los creadores Del proyecto Que dejaron huella Década tras década Spector Fue el creador Del conocido Muro del sonido Así como Una de las mentes musicales Detrás de los artistas Como The Beatles The Beach Boys Leonard Cohen Y The Ramones Murió a los 81 años Cumpliendo una condena Por el homicidio De la actriz Lara Clarkson Dustin Diamond Dustin Diamond Es recordado Por interpretar A Samuel Screech Powers En la famosa serie De la novela Salvados por la Campana Desafortunadamente El actor Murió a los 44 años De edad Solo 3 semanas Después De que Diagnosticaron Un cáncer Que le provocó Carcinoma pulmonar Richard H. Kirk Cuando hablamos De música electrónica No podemos evitar Mencionar A Carved Valkier Pues su miembro Fundador De Richard H. Kirk Era un revolucionario Del género Sin embargo La banda británica Se separó En los 90's Pero Kirk Retomó el nombre De la agrupación Para confortar Su proyecto Como solista Por desgracia Murió el 21 de septiembre A los 65 años De edad Coris Leachman A esta mujer La recordamos Por su memorable papel Como la abuela Ida En Malcolm El de medio Pero no fue Lo único Que hizo En su prolífica Carrera De actuación Cloris Obtuvo 20 Nominaciones A los Emmys Ganó 8 Estatuillas Antes de morir El 27 de enero A la edad De 94 años Uno de sus papeles Más revelantes Fue Phillips Lindstrom En The Murray Tyler Murchall Halina Hutchins La muerte de Hutchins Puso los ojos En los protocolos De seguridad Producciones cinematográficas Una final horrible En que se involucró El disparo De un arma De fuego Cargada La cinefotógrafa De 41 años Murió el 21 de octubre Durante el rodaje De Russo Un disparo Presuntamente Accidental De un pistola A manos De Alec Baldwin Su caso Sigue abierto Y mezclante Entre la intriga Y las acusaciones Tommy 11 Tommy Blanche Un niño chileno Que se convirtió En uno de los Youtubers Más queridos En Latinoamericana Cumplió su sueño Al ser estrella De Youtube Alcanzando millones De suscriptores A su canal Donde habla Sobre videojuegos Lamentablemente Perdió la vida A los 13 años Debido a un cáncer cerebral Postumó a su muerte Su canal Alcanzó a los 11 millones De suscriptores Felipe Casals Uno de los Directores Del cine mexicano Más reconocidos E importante En la década De los 60 Y 70 Casals Estuvo a la cabeza De más de 40 películas Que fueron Fundamentales Para el cine Nacional Como Canoa El Apanto El Niño De la Peste Y las Boquianchis Todos premiados Internacionalmente Por desgracia El ciniestra Murió El 16 de octubre A sus 84 años Eulalio Cervantes Sax Ícono Del ska Y el rock Mexicano El músico Nacido En San Luis Potosí Se destacó Por su desarrollo En los Metales Apodado Sax Eulalio Fue parte De la agrupación La Maldita Vecindad Donde tocaba Principalmente El saxofón Por desgracia Murió El 14 de marzo A sus 52 años Debido A complicaciones Derivadas Del COVID-19 Una estatua En su honor Fue develada En su ciudad Natal Octavo Ocaña Damita No tiene Que me dé una ayuda Recordado Por su papel De Benito En la serie Mexicana Vecinos Ocaña Se desempeño Como actor Desde niño Y tenía miras En el fútbol Desafortunadamente El 29 de octubre Fue víctima De un atentado Policíaco En donde Se involucró El disparo De un arma De fuego Que se presume Terminó con su vida A sus 22 años Las investigaciones Continúan Para aclarecer El caso Dustin Meal El bajista Del CCC Top Pueyció A los 72 años En su casa De Houston Texas Unos días Antes Se había retirado De la gira De la agrupación Para atenderse Un problema En la carrera Sin embargo No se sabe Si hubo Complicaciones En su tratamiento Que derribaron En su muerte Gil Dejó Un sello especial En el ritmo De la banda Así como La imagen De viajeros Motociclistas Barbudos Sammy Pérez Sammy Era una pieza Del espectáculo Mexicano Tuvo una participación Constante Como extra En varias producciones Pero no fue Hasta que Eugenio Derbez Lo fichó Que tuvo Gran popularidad Con el público Mexicano Por su singular Forma de hablar Desafortunadamente El actor Murió El 30 de julio A la edad De 55 años Debido a Complicaciones Derivadas Del COVID-19 Carmen Salinas Carmelita Salinas Falleció A los 82 Años De edad Luego de pasar Varios días Luchando En el hospital Contra las secuelas De un derrame Cerebral Su muerte Es un gran Pérdida Para el mundo Del espectáculo Donde se desempeñó Como actriz Cantante Y bailarina A lo largo De 57 años De carrera Artística Vicente Fernández El charro De Wenditán No volverá A los escenarios Pero aquí Celebramos Su vida Música Y agradecemos Su voz Que nos acompañó Durante muchas Desgracias Y mal de amores Como olvidar A quien nos amenizó Nuestras borracheras Más épicas A quien nos enseñó Que vale más Un buen amor Que mil costales De oro Su trayectoria Es larga Y su rango Artístico Amplio Pues Vicente Fernández Se alternó Entre la música Pernácula Y el cine Mexicano Así instaló En corazón De muchos Mexicanos Nada más Escuchar su voz Se antoja Un buen trago Y al ver En la pantalla Chica Uno se sentía Charro De verdad Como olvidar En sus Icónicos Personajes Desde Alarcadas El Gallero El Tabur O el Hijo del Pueblo Sin embargo Sus interpretaciones musicales Fueron Los más que hicieron Mella En sus Hígado Como Por tu maldito amor Mi viejo Hermoso cariño Volver Volver Que de raro Tiene Acá entre nos Lástima Que seas Regina Mujeres divina Y la ley del monte Que nos enseñaron A llevar la Elegancia Y el señorío A la borrachera Chente Era el inconfundible Por su voz Vibrante Y sus gestos En el escenario Lo hacía único El hombre Que no dejaba De cantar Hasta que el público Dejara de aplaudir Nació en 1940 Ahora su vida Se apaga 81 años Después Que los pronósticos No fueron favorables Y su recuperación Dependía De un milagro Deja tu comentario Like Y suscríbete Para más videos Nos vemos Familia